Me llamo Maribel, tengo 49 años, trabajo en un colegio precioso que se llama Cumbres y me encanta lo que hago cada día. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal Javi? Maribel es nuestra profesora de religión. La persona más maravillosa que conozco. Maribel en el colegio es una terremoto. Allá por donde va, echa una mano a la gente. Parabéns, cariñosa, atenta. Es como la segunda mamá. Preguntas por el colegio y todos te dirán lo mismo. Es porque está de la tecina o no. Yo nací en una familia cristiana. Si me preguntas, ¿desde cuándo conoces a Dios? Desde siempre. Porque mi madre ha hablado mucho del cielo en casa. Ella ha enterrado tres hijos, dos pequeñitos y el tercero murió también con 23 años. Yo tenía 17. Entonces nos ha transmitido la certeza del cielo con tanto realismo que no me cabe ninguna duda que tú y yo, querido mío, tenemos ese destino. Estamos llamados para ir al cielo. Cristo hizo testigos, no hizo maestros. Hizo testigos de su resurrección, de su vida, de su predicación, de sus milagros. Yo creo que muchos jóvenes están dando la espalda a Dios porque lo ven como algo lejano, lo ven como algo distante. Y, por ejemplo, cuando hablas con Maribel sobre Dios, para ella es alguien que tiene al lado. Es su ángel de la guarda, es alguien que va con ella a todas partes, que la ayuda, que si tiene cualquier dificultad sabe que está ahí. Y Maribel lo tiene clarísimo. Nos lo transmite de una forma muy directa. Que ella está en la iglesia y que quiere que nosotros estemos. Que quiere que nosotros vivamos esa felicidad que ella tiene. A mí la iglesia me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a perdonar, a amar. Ya estuve 16 años de mi matrimonio, pues dedicándome a cuidar a mi familia. Entonces llega un momento en el que aparecen unos estudios de ciencias religiosas que mi marido fue el que me animó. Oye, esto a ti te gustará, ¿por qué no lo haces? Y nada, me fascinó. O sea, me fascinó. Además, cogí primero las que peor sonaban. Filosofía, historia de filosofía, el hecho religioso. O sea, descubrí que eran entusiasmantes. Y nada, me encuentro con que cuando estoy acabando esto me buscan para trabajar como profesora de religión. Y nada, a partir de ahí al día siguiente ya me planteé aquí en el Cumbres y hasta el día de hoy. ¡Hola, chicas! Siempre que ves a Maribel la ves súper atareada. Hace el clase de religión, el coro, luego también tiene estutora. En las misas siempre es ella la que canta, toca la guitarra. Después tiene que estar con la dirección de la pastoral del colegio, preparando todas las comuniones, las confirmaciones. Claro, tú la ves de un lado para otro siempre y no para, no para, pero siempre ayudando, siempre, o sea, siendo Maribel. No hay dos días iguales porque aparecen fuegos que hay que apagar, chavales que hay que acompañar porque necesitan en ese momento tu atención y se deja todo. Y entonces del despacho a la fotocopiadora puedes tener 20 encuentros con compañeros, con un alumno, con un sacerdote. Pienso esto, ¿no? O sea, que nadie me busque y no me encuentre. Que no priorice mandar un correo, que no priorice una reunión, ¿no? Que priorice siempre el encuentro. Si de verdad te ve preocupado con algo, da igual las cosas que tenga, que te saca un momento, te saca un rato para hablar contigo, su horario de comer se va a comer contigo, almuerza contigo, te saca el rato de donde sea. Entonces cuando un alumno te deja asomarte a lo que es de Dios, a pisar el terreno que es de Dios, o sea, se paraliza el colegio y escúchame qué te pasa. Ese momento, ya te digo, o sea, es sagrado, sagrado, sagrado y a veces surge el llanto, surge la risa, surge el decir, pues mira, no lo sé por qué te pasa esto, pero lo vamos a rezar los dos. ¿Qué te parece? Tú lo rezas y yo también. Y mañana lo compartimos. Eso me ha pasado muchas veces. La persona tiene muchas dimensiones y una es la trascendente. En la persona hay una sed de verdad, hay una sed de autenticidad, hay una sed de justicia. O sea, todo esto no te lo pones tú, no me lo pongo yo, esto viene de fábrica. O sea, esta dimensión trascendente de que me lanza los grandes interrogantes, que me pregunto por qué de tantas cosas, es lo que demuestra en mí que hay algo más grande de esta materia. Bueno, pues la asignatura de formación católica puede dar luz a esas respuestas. O sea, ser auténticas. O sea, yo os conozco y sé que tenéis un deseo de autenticidad muy grande. O sea, que no os lo quite nadie, porque sois auténticas de verdad, lo tenéis en el corazón. Hay momentos muy bonitos que se van guardando ahí en el recuerdo. Por ejemplo, en una ocasión tenía un grupo de niñas que les hablaba de Dios Padre, del amor incondicional, que conoce aquello que no te deja dormir, que siempre está a tu lado. Y entonces, cuando acabamos el oratorio, las niñas salieron del oratorio y entonces hay una que se espera a que las otras compañeras salgan y se acerca y me dice Yo no tengo padre, pero Dios es mi Padre y cuida de mí. O sea, yo dije, o sea, he encendido una vela, he preparado dos cantos, he leído una palabra. Y esta niña se lleva la certeza de que tiene un padre que le cuida. Es impresionante. Esto se da. Entonces, ese es el bombazo de esta asignatura. Y eso es muy bonito, muy bonito. Saber que has pasado por sus vidas y que has dejado huella. Le voy a contar otro oratorio. Aquel oratorio en el que estoy diciendo cómo Dios te llama por tu nombre, porque eres único. Especialísimo, como Dios que a cada uno tiene una mirada. ¿Verdad, Javi? Y me dice, soy Carlos. O sea, me quería morir. Pero Dios no se equivoca. Sabe que tú eres Carlos. Es que eran dos hermanos que se parecían muchísimo. Muchas de nosotras nos hemos puesto a llorar en sus clases. Y empieza a explicar, empieza a explicar, empieza a explicar y tú te quedas embobada en mi caso. O sea, yo me quedo simplemente mirándola, sintiendo todo lo que dice y es como que te absorbe. Ha tenido una experiencia tan grande con Dios, pues otros profesores pondrían ejemplos de, yo que sé, inventados. Sin embargo, ella pone ejemplos de su vida. Que no es otra cosa que la presencia de Dios en ti y en ese tránsito. A mí me encanta contar historias. Entonces, cuando estás contando la historia de David o la de Abraham o una parábola y un día Jesús dijo y de repente suena el timbre. Suena la musiquita y empiezan, no, sigue, sigue contándonoslo. O sea, ese momento es brutal. Eso es buenísimo. Porque dices, no me lo puedo creer. ¿Ves? Han conectado. O sea, es un gozo del cielo decir, o sea, ha valido la pena, ha venido la pena venir a trabajar hoy. Me salgo llena. Y es que Dios, esto es un don de Dios, que no hay nada puesto de mi parte, pero Dios me concede esta gracia. Y es que Dios me mete los alumnos en el corazón y entonces los tengo ahí en ebullición. Entonces me nace rezar por ellos, rezar por las familias. Pero porque Dios, los tengo en el corazón, o sea, es que no me los puedo sacar. Muchos conocen la iglesia como esa que viene a decirme lo que tengo que hacer. Que no fume porros, que no me acueste con mi novia, que vaya a misa el domingo, que esto es pecado mortal. O sea, conocen una imagen de la iglesia como aquella que viene a imponerme lo que tengo que hacer y a constreñir mi libertad. O sea, y la iglesia, yo solo conozco una iglesia que es madre y maestra. O sea, yo conozco una iglesia que es liberadora. O sea, conozco una iglesia que perdona pecados. O sea, nunca vas a ser juzgado. Pero siempre tienes una silla, siempre tienes un espacio. Esto es para ti. O sea, no te veas fuera de esto. Es que es tan grande. Dios, es que es un bombazo. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!